Música Comencemos otra vez, retomemos esos sueños de antaño Las estrellas conectar, con el cielo que me guía más allá Nuevos escenarios esperar, donde retaremos dioses Intensamente dinámico, yo, si perdés y tú caes Más fuerte te harás, aún no conocemos capacidad No hay victorias sin derrotas, sigue Superiormente dinámico, yes Collares temblaremos, para ya salir Hay historias que esperan a por mí Música 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 Música